Bienvenidos amigos a la escuela de grappling, estamos un día más con el vuelo de Aleix y hoy vamos a ver una técnica divertidísima, se llama el hechicero el otro día vimos desde la rover guard como si el oponente mantenía el brazo dentro como íbamos a la llave de brazo, hoy vamos a ver que hacer cuando mantiene el brazo fuera ¿si? vamos a ello vale, estamos aquí en la rover guard, hemos subido ya recordad que podéis coger por fuera o por dentro ¿por qué me gusta a mi coger por fuera muchas veces? porque para coger por fuera es mucho más fácil hacer esto y pasar la cabeza al otro lado si cogemos por el interior esto no lo podemos hacer entonces vamos a ver un truco que se llama la doble bolsa ¿qué vamos a hacer? vamos a ir a buscar la otra pierna nos vamos a coger la otra pierna, tiene que ser por aquí, por aquí arriba no funciona por debajo de la rodilla, entonces esto nos permite ahora poder soltar ahora si él se intenta levantar es muy complicado y de hecho muchas veces lo va a intentar porque de tener presión detrás de la nuca a no tenerla dice, hostia voy a levantar la cabeza y esto es lo que nos ayuda a ir a buscar por el otro lado y pasar por delante de la cara aquí estamos haciendo la gogoplata ¿si? desde aquí igual podríamos finalizar pero la gracia de esta técnica es que él ha mantenido este brazo fuera entonces lo que voy a hacer es ir a abrazar, hacer lo mismo que hemos hecho aquí, el zombi ¿si? y paso la otra pierna delante de la cara también y llegamos a una especie de estrangulación y doble llave de brazo ¿si? no puede ni picar, pobre ley ¿si? que se llama el... ¿estás bien? y se llama el hechicero ¿por qué se llama el hechicero? por la posición divertida en la que terminamos entonces repetimos vamos por el interior ¿si? a buscar la robergar entonces como desde aquí si quiero pasar el brazo al otro lado si solo suelto y cojo aquí le estoy dando un montón de espacio para que se vaya ¿si? entonces lo que vamos a hacer es ir a buscar la otra pierna ¡pam! y cogemos aquí ¿de acuerdo? ahora podemos soltar en el momento en el que soltamos él va a notar que es que se le alivia la presión detrás de la nuca y va a levantar la cabeza ¿si? entonces venimos al otro lado y la pasamos aquí delante de la cara ¿si? entonces lo más probable es que él irá con esta mano a bloquear ¿si? iremos por el interior y le atrapamos el brazo ¿si? ahora desde aquí si tiro hacia arriba ¡push! perdona ya picaría ¿si? ya es una situación que está muy jodido también podemos ir y cerrar un triángulo aquí si no llega desde aquí también funciona pero lo mejor de todo sería pasarla delante de la cara y estamos aquí en el hechicero ¿si? desde esta posición lo que vamos a hacer es juntar los brazos hacia adentro y estirar las piernas y el pobre Aleix bueno hasta aquí sufriendo pues bueno amigos también Aleix se sufre, se sufre cuando estás aquí es terrible parece que te van a romper los dos brazos y a la vez te están estrangulando ¿si? y no hay nada que hacer o sea una vez de hecho has llegado a la situación esta que tienes una pierna delante de la cara y los dos brazos cogidos ya es casi casi 90% o 95% de finalizar pues bueno probadla me contáis que tal en los comentarios y recordad siempre estrangular con moderación estrangula el botón de like suscríbete al canal y dale a la campanilla para no perderte ningún vídeo ¡Suscríbete al canal!